Pare de hacer trabajo manualmente en Excel y empiece a hacer automatizaciones usando VBA. Con VBA y Excel puede controlar todas las otras aplicaciones de Microsoft Office. Puede enviar correos, crear documentos de Word, hacer presentaciones en PowerPoint, insertar información en una base de datos de acceso y mucho más. Incluso puede controlar programas como Civil 3D y AutoCAD, usando el complemento de VBA que ellos tienen. Así que si quiere trabajar menos y tener más tiempo libre, empiece a usar VBA hoy. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.